No de mi mar, no quiera poder olvidarte y vivir No verte más para arrancar este dolor y no sentirse de poder vivir así Pero siento que no puedo vivir sin tu mar, tu cariño, tu amor Y que solí un fichoneo de tu nuestro amor Y esa luz que eres alerte, amor, y estos sueños es regresar Y decir que igual te quiero, tú hará un minuto ¡Gracias!